¿Y qué dirá para los harianos? Que en el amor están bien, en la salud con dudas le tienen que jugar el 96, el marido. Pasamos ahora a Tauro, que están mal en el amor, atento Pedrazoli, bien en la salud, 62 la inundación, el número postal. Bueno, algo es algo. Geminianos, amor y salud con dudas, 66, la lumbrí. La lumbrí. Cálcer, amor y salud mal, 86 el humo. Vamos ahora a Leo, todo bien Leo, amor y salud, 69 los vicios, bien ahí dice Darío. Virgo, amor, más o menos, salud, bien, 92 el médico, el número postal, sigue el signo de Libra, amor y salud, más o menos, 50 el pan, el número jugar. Sigue ahora el signo de Scorpio, que en el amor están más o menos, en la salud, bebo. No sé. Bebo, en la salud también, están bien. Y el 37 el dentista, vamos ahora a Sagitario, amor bien, salud mal, 18 la sangre, el número jugar. Viene, mal María. Amor, más o menos, salud con dudas, 25 la gallina, sigue el signo de Acuario, vienen bien en el amor, en la salud la gallina. Alberto, mal, 07 el revólver. Y los pisianos arrancan este jueves, vienen el amor, vienen la salud, 36 la manteca va a quitar para que vos juegues.